Hoy es un momento histórico, un día de paro nacional, muy importante para que tomemos conciencia del estado de situación en que está nuestro país, los trabajadores, han venido estudiantes, jubilados y cada vez tenemos que hacer más, tenemos que tomar mayor conciencia de la crisis que estamos atravesando y como pueblo tenemos que manifestarnos, hoy es un momento para manifestarse, recién pasaron los compañeros taxistas porque le han habilitado Uber en la provincia, lo cual dejan sin trabajo a 350 familias en San Rafael y bueno, nosotros los docentes privados reclamamos que una recomposición salarial urgente ya, ya porque el sector ya ha quedado muy atrasado, Mendoza es la provincia con mayor inflación del país, 16,7 según datos oficiales y Mendoza tiene el salario docente más bajo del país, entonces nosotros con mayor, digamos, no queda más tiempo el gobierno tiene que, la provincia tiene que tomar ya cartas en el asunto y recomponer el salario docente Nosotros como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, hoy el ajuste terrible que venimos sufriendo en estos dos años, más este acuerdo con el fondo monetario que lo que implica es más ajuste para el pueblo para el pueblo trabajador, nos está afectando profundamente a los trabajadores de la economía popular los trabajadores de la economía popular son todos aquellos y aquellas compañeros y compañeras que están por fuera del sistema formal, el compañero que construye, que corta el pasto todos los compañeros que están por fuera del sistema formal y son los primeros que están sufriendo este ajuste porque, digamos, si el salario a los trabajadores y trabajadoras no les está alcanzando para llegar a fin de mes mucho menos les va a alcanzar para contratar a los compañeros a hacer los pequeños trabajos que tienen que hacer en sus casas por eso estamos acá manifestándonos con todos los trabajadores y trabajadoras y creemos que es un día importante porque se ha mostrado la unidad de todos los trabajadores están todas las centrales sindicales, nosotros como trabajadores de la economía popular incorporándonos a este sistema sindical como confederación también es una de nuestras voluntades también de ser parte de la CGT como sindicato real y ese es uno de los pedidos que venimos desarrollando más otras leyes al gobierno nacional que tienen que ver con tierra, techo y trabajo que son nuestras consignas básicas digamos que son derechos sagrados, como dice el Papa Francisco son derechos sagrados a los que tiene que acceder cualquier trabajador y cualquier trabajadora